Hola, hola mis amigos. Por acá mostrándoles el huerto de aquí, de la casita. Hay algunas personas que no tienen un lugar en donde sembrar. Pero bueno, yo diría que eso no sería una excusa correcta, ya que pues nosotros acá lo hacemos en macetas. Porque obviamente no tenemos el espacio necesario, ¿verdad? Aquí les muestro lo que cultivamos en macetas. Vea, ahí está, mire, ese es un pepino y ahí está el otro. Si usted puede ver, es un pepino que ya está maduro. De hecho, se lo están comiendo los animalitos y ese que todavía aún no. Pero el hecho de dejarlos ahí es porque queremos conservar la semilla para el próximo año. Aquí a continuación les muestro cómo cultivamos, mire, los chilitos para que usted los pueda hacer. Miren el tamaño de este chile. Si usted lo puede ver, aquí están, miren, los chiles para que usted pueda hacerlos fritos con huevo. O picaditos si hace un chilito regular. Este chile es un chile buenísimo porque no es tan picante. Usted lo puede tolerar fácilmente en su boca y en su estómago, desde luego. Así es de que vea qué es lo que decimos con esto. Es que podemos hacer las cosas. Yo le pido a la gente de que también pueda hacer su huertecito en casa, ya que pues las cosas cada día van más o mucho más altos los precios. Así es de que el hecho de que usted no tenga un espacio grande no sería la excusa para decir que no puede sembrar nada y luego puedes comer algo de ello. Miren, aquí están los palitos de papayo. Usted dirá, ¿por qué también esos palitos de papayo si no tienen ni darán nada? No, porque lo hacemos para conservar e incluso la hoja, ya que la hoja es muy buenísima para la salud. Nosotros hacemos los té. En otro video yo voy a tratar de explicarles para qué en realidad utilizamos la hoja de papaya. Aquí les estoy mostrando general pues el huerto que hacemos en casa. Voy a tratar de enfocárselos desde más retirado para que ustedes puedan ver. Así es de que vea aquí esta parte ya se secó, pero esta parte ya está la semilla, ya la tenemos la semilla. Esto es moras. Nosotros pues nos encantan las moras en sopa, ¿verdad? Tienen mucho hierro, se los recomiendo. Aquí también pues obviamente sembramos de todo un poco. Aquí está, mire, saliendo el pepinito ya de nuevo, ¿eh? Así es de que vamos a continuar comiendo pepinitos. Y bueno, mis amigos, con este video he podido mostrarles el huerto en casa. Y les suplico que ustedes lo hagan también para que pues puedan lograr algo de su casa. El agüita que a veces usted tira a cualquier lado, tírense las plantitas y luego va a tener algo bien productivo y va a poder alimentarse con ello. Gracias, mis amigos, por ver y compartir estos videos. Soy el sorpresa66. Y no se olvide compartir para que otras personas puedan ver estos videos y lo puedan hacer, por supuesto, en casa. Hasta luego. Feliz día, mis amigos. Los veo en el otro video. Los veo en el otro video.